El sol está que quema, los bikinis se dejan ver Agua, arena y mucha opción, un verano de locura con canancel Un verano con calor, un verano con sabor Acusando los amigos, viendo la televisión Un verano de locura, un verano con el taque Un verano de locura, un verano de locura, un verano de locura